¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Tras sobrevivir a más de 630 atentados, murió a los 90 años el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Más allá de los homenajes y reconocimientos, ¿cuál es el significado más profundo de su legado histórico? ¿Cuál fue su visión de Venezuela luego de la desaparición física del comandante Chávez? ¿Qué advertencias le planteó a la Revolución Bolivariana antes de morir? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, escritor, comunicador, creador y conductor del programa Cayendo y Corriendo por Venezolana de Televisión. Dirige el portal LaIguana.tv, el segundo portal digital de noticias del país. Bienvenido, Miguel Ángel. Es un honor estar aquí nuevamente. Muere Fidel Castro. Más allá de los reconocimientos, de los homenajes póstumos, quiero que profundicemos sobre el legado, realmente lo que significa para la historia de la humanidad la presencia, la trayectoria, la actividad política de Fidel. Sí, Oscar, estamos hablando acaso del personaje más importante de todo el siglo XX. Hablar de Fidel Castro quiere decir también no solamente hablarlo desde el grito, desde la efervescencia, desde las banderas, sino también colocarlo en la historia y darle un reconocimiento, además, no post-mortem. Fidel fue un personaje que ya entró en la historia, en vida, uno de los raros personajes. Estamos hablando del Fidel amigo del Che Guevara, del Fidel del cuartel Moncada, del Fidel de la Sierra Maestra, del Fidel que entra victorioso e inscribe en la historia la primera revolución latinoamericana y caribeña. El Fidel que acompañó, además, muchos procesos. Para citarte uno, el de Salvador Allende. Él estuvo en 1971, tres semanas, acompañando a Salvador Allende. Estamos hablando del Fidel de la crisis de octubre, que estuvo teniendo a Kennedy como presidente de los Estados Unidos a un instante de una guerra mundial nuclear. Pero también estamos hablando del Fidel social, del Fidel que exportó logros sociales que primero se aplicaron en Cuba. Y cuando digo logros sociales no me refiero solamente a los médicos que envió a lo largo y ancho de todo el mundo, a los educadores, a las ayudas humanitarias, realmente humanitarias. Él hablaba de los derechos, más que de los derechos humanos, aquel discurso mítico de la ONU, habla de los derechos de la humanidad. Estamos hablando de un Fidel Castro que fue protagonista de primer orden, diría yo de primerísimo orden, en la finalización del apartheid en Sudáfrica, reconocido por Mandela, amigo íntimo de Mandela. Y respondo de forma muy general, respetando los tiempos de la televisión, porque también con mucho estupor he escuchado, he leído declaraciones de políticos venezolanos que realmente no solamente denotan una falta de sentimiento frente a la muerte física de un ser humano, eso es discutible, pero sobre todo un aberrante sin sentido de la historia, que a mí me gustaría interpretarlo como un desconocimiento de la historia. A Fidel no lo podemos soslayar, ni lo podemos despachar con un adjetivo. A Fidel Castro debemos nosotros recordarlo como uno de los autores más importantes de la posibilidad misma de crear cambios importantes, sociales, económicos y políticos en el sur del mundo. Ese es el principal legado de Fidel Castro. Después de la muerte del comandante Chávez, Fidel te llama para conversar. Yo quisiera que nos comente acerca de esa conversación, cuáles fueron los puntos fundamentales, las preocupaciones, la visión del comandante Fidel Castro en esa oportunidad. Pero cuando regresemos de los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Poco después de la muerte del comandante Chávez, Fidel Castro te llama para conversar. ¿Puedes revelarnos el contenido de esa conversación? Pocas veces he hablado del tema y es la primera vez que se me pregunta públicamente sobre el tema. Si justamente días después, horas después, de la partida física del comandante Chávez, yo recibo una invitación por parte de Fidel Castro para conversar con él en La Habana, Cuba y más específicamente en su casa, en su hogar. Conversación donde estuvo presente su señor esposa y también el actual embajador de Cuba en Venezuela, nuestro querido amigo Polanco. Aprovecho además la ocasión para enviar mis saludos más sinceros frente a esta partida física, a su familia, a Polanco y al pueblo cubano. Y fue una conversación, diría yo, de carácter trascendental, pero muy informal. Pues yo no estaba en calidad ni de ministro, ni de alcalde, ni de gobernador, ni de presidente. Apenas nos encontramos, él me dijo que el motivo de la invitación suya y de su señor esposa era precisamente la admiración que tenían a nuestro trabajo de comunicación política en Venezuela. Y noté a un Fidel Castro muy dolido por la muerte de su amigo. ¿Cómo interpretaba Fidel la muerte de Hugo Chávez? De diferentes maneras, de diferentes maneras. Él me dijo mirándome a los ojos que nadie lloraría la muerte de Chávez como él. una frase que yo terminé entendiendo mucho tiempo después. Eso fue hace unos tres años. ¿Qué entendiste de esa frase? Que en la historia Hugo Chávez se perfilaba. Se perfilaba no, era ya el sucesor histórico de la comandancia revolucionaria, de la comandancia progresista, de la comandancia de los logros y reivindicaciones sociales en Latinoamérica y en el mundo. Él me dijo que si a Chávez le pasaba cualquier cosa, incluso un rasguño era un problema de Estado. ¿Acaso nosotros no entendimos eso en esas perspectivas y en ese momento histórico? ¿Te comentó qué consecuencias podría traer para los procesos de liberación y de justicia social en América Latina la desaparición de Chávez? Planteó algunas líneas políticas decisorias para el futuro de América Latina. Recuerdo que fue muy enfático en el rol de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica y dijo ustedes tienen la fortaleza de tener unas Fuerzas Armadas de extractos populares, una Fuerza Armada que se cobija en la figura de Bolívar y una Fuerza Armada que ha ayudado también a través de las misiones de la época a plantear incluso logísticamente cambios sociales. Está muy preocupado por el tema de la alimentación y una parte importante de la conversación fue precisamente incluso después de una conversación de cuatro horas nos fuimos en una furgoneta a visitar las plantaciones y las investigaciones agrícolas que él estaba haciendo en términos de agricultura en términos de alimentación en términos de proteína que se debía comer en Latinoamérica que investigaciones se tenían que realizar como acabar con el hambre en el continente Le asignaban para volver al punto anterior le asignaban un papel crucial a las Fuerzas Armadas Un papel crucial antes de despedirnos después de esas cuatro horas de conversación insistió mucho sobre la no diría yo exportación sino la inspiración de otras Fuerzas Armadas en las Fuerzas Armadas Bolivarianas populares sociales venezolanas y sobre todo insistió mucho en la figura de Chávez y en el devenir de Venezuela después de la partida física de Chávez con una frase que yo he repetido en algunas ocasiones que es no despilfarre a Chávez despilfarramos en muchos casos el petróleo despilfarramos el agua despilfarramos la electricidad y estaba la preocupación latente de Fidel en no despilfarrar a Hugo Chávez la figura de Hugo Chávez sino más bien alimentarla educarla acompañarla acompañarla él y aquí cito no usarlo solo como una bandera electoral sino una bandera para politizar ideologizar a los sectores populares es una de las interpretaciones que yo he querido hacer y que he planteado en algunas ocasiones me hizo pensar en aquel momento a los griegos y a los mitos griegos que decían es contra natura que un padre entierre siempre a su hijo era contra natura que Fidel enterrara a Chávez me habló de su enfermedad con mucha preocupación me dijo que era una enfermedad particularmente violenta y agresiva un tipo de cáncer como pocos dijo como pocos como pocos y dijo que acaso si la tecnología la ciencia y la tecnología nos hubieran dado un año un año y medio o más se hubiera podido sin duda alguna salvar ¿qué escenarios visualizó Fidel en esa oportunidad para Venezuela? más que escenarios para Venezuela en lo particular insisto planteó escenarios para toda Latinoamérica en la cual está Venezuela fuerza armada agricultura y alimentación es decir soberanía alimentaria soberanía alimentaria y un factor muy importante el sentido de la historia y de la educación para entender también los procesos que nosotros estamos viviendo él dio una importancia particular en esa larga conversación al tema cultural se extendió hablándome de su amistad con Gabriel García Márquez se extendió hablándome de su amistad con con Hemingway y de alguna manera yo en ese momento entendí y pensé que Fidel Castro el último Fidel Castro fue un Fidel Castro pedagogo un Fidel Castro de lineamientos un Fidel Castro preocupado por los problemas sociales de América Latina pero pero sobre todo un Fidel Castro muy esperanzado en Venezuela y muy orgulloso de los logros que hasta ahora se han realizado en Venezuela que creo que es importante Oscar en este momento recalcarlos porque tomando la frase o los apelativos que sean a Bolívar el hombre de las dificultades si hubo un hombre de las dificultades durante más de 50 años de vida política fue precisamente Fidel Castro y creo que ese ejemplo más allá de la simpatía o antipatía que se le pueda tener a Fidel Castro es un ejemplo de constancia es un ejemplo de soberanía y es un ejemplo de logros sociales concretos a contrapelo del liberalismo y el capitalismo pensando en Venezuela pensando en esa conversación y en Venezuela te hablo de las fuerzas armadas que cumplen un papel crucial de la alimentación de no despilfarrar a Chávez que otros sectores que otros factores consideró cruciales para el desarrollo de la revolución bolivariana o la consolidación de la revolución bolivariana de otro consejo si podemos llamarlo de esa manera Mira durante varias horas nosotros él se dio a la tarea dijo de hacer un cayendo vamos a hacer un cayendo y corriendo y tenía una resma de papeles impresos robustas que eran cables que ya no no se utiliza en la comunicación ¿no? en la comunicación política de esa manera y él fue analizando uno a uno los cables que no son más que noticias de Russian Today de AFP de France Press ¿no? y lo fue comentando y y ahí hay un aspecto para responder a tu pregunta que yo creo que es fundamental que es el tema internacional es decir ¿cómo cómo nos inscribimos nosotros en este siglo XXI dentro de un contexto internacional? y el rol importante eso eso lo digo yo eso no lo dijo Fidel que que debe vivir transversalmente Venezuela en este momento porque todas las directrices si se pueden llamar de esa manera si no exagero que de alguna manera salieron donde esa conversación tenía que ver con el rol de la fuerza armada y Venezuela regionalmente de la agricultura y Venezuela regionalmente es decir inscribir la revolución bolivariana como un hito fundamental en la táctica y estrategia internacional y creo que algunas veces nosotros mismos no nos damos cuenta del rol fundamental que tiene Venezuela por haber sido el continuador de procesos revolucionarios como el cubano que llegó por las armas pero también como el chileno que en 1970 1973 llegó sin las armas y terminó sucumbiendo a un golpe de estado Venezuela es un ejemplo de un país fuerte internacionalmente de una potencia energética que llega a una revolución democráticamente no es poca cosa quiero que hablemos de Venezuela del futuro del país este la crisis económica ha debilitado el respaldo electoral y social de la revolución bolivariana tampoco la oposición logra convertirse en una alternativa pareciera que estamos a las puertas de un colapso del liderazgo político venezolano y puede presentarse la amenaza de un tercer factor como ya ocurrió en Argentina y en otros países donde la gente voltea a buscar a un gerente en apariencia despolitizado desideologizado ¿qué crees tú acerca de eso? pero me responde cuando regresemos a los comerciales ya venimos ¿qué sucede en el país? tendencias del acontecer nacional en análisis situacional ¿qué sucede en el país? tendencias del acontecer nacional en análisis situacional Miguel Ángel la crisis económica evidentemente debilita las hegemonías existentes en este caso la hegemonía de la revolución bolivariana afecta las subjetividades hoy la preocupación de la gente tiene que ver fundamentalmente con la economía y demanda respuestas y soluciones que no encuentra el país se está moviendo al centro puede producirse un colapso de toda la dirigencia política venezolana por la ausencia de respuestas y soluciones y la gente pudiera comenzar a ver las opciones de un gerente de un empresario que dé respuestas un nuevo tipo de liderazgo más pragmático que acompañe o refuerce los procesos de despolitización que están amenazando la revolución ¿qué crees tú? bueno estamos viviendo momentos muy complejos estamos viviendo momentos en los cuales la economía tiene el rol protagónico dentro de la discusión y hay experiencias en el mundo como la de Macri en Argentina como la de Berlusconi en Italia Piñera en Chile como la de Piñera en Chile y ahora recientemente la de Trump en los Estados Unidos no existe una sola de esas experiencias de un gerente de un empresario que pueda venderse ni nacional ni internacionalmente como exitosa normalmente llegan en momentos de crisis económica y se montan sobre dicha crisis económica ahora en el caso de Venezuela es muy particular porque en el caso de Venezuela hay una responsabilidad directa directa en la crisis económica que nosotros estamos viviendo por parte de empresarios monopolizadores de la distribución de alimentos que han sin duda alguna y compró a Feasciente acumulado una grandísima cantidad de riqueza partiendo de negocios que no tienen que ver con la producción que tienen que ver con la distribución con la publicidad con el marketing con la importación es decir no existe un solo ejemplo real de una gestión empresarial exitosa que se haya montado sobre la pobreza y la crisis económica de un pueblo y aquí voy a un ejemplo si me disculpa ¿cómo justificar? porque he visto supuestos especialistas y encuestadores justificando lo injustificable ¿cómo justificar? e incluso llamando ignorantes a quienes dicen no entender ¿cómo en dos semanas se pasa de un dólar paralelo un dólar negro de dos mil a cuatro mil? es decir no existe explicación económica plausible seria coherente para para este ataque tan duro a la moneda venezolana es decir Oscar aquí nosotros no estamos hablando ya de política convencional ni siquiera de economía convencional aquí estamos hablando ya de la economía utilizada como un instrumento de guerra contra el pueblo para fines políticos sin poner la estrategia entonces la caotización por encima de la transición convivencia cohabitación o diálogo ¿qué gobierno de derecha puede pretender montarse sobre el hambre sobre un dólar paralelo sobre el escondite o los escondites de nuestros productos básicos nuestros venezolanos nuestros para simplemente hacerle subir de precio acaparar como negocio y esto es un mensaje que evoco desde el fondo de mi corazón y desde el fondo de mi razón ¿qué política puede pensarse en un futuro exitosa si quiere montarse en el poder a través del hambre de todo un pueblo no es cansando y con esto termino Oscar no es cansando a los venezolanos no es hambriando a los venezolanos no es neurotizando a los venezolanos la mejor opción para llegar al poder es un cortoplacismo muy peligroso no para quienes lo están haciendo sino para todos nosotros como pueblo bueno Miguel Ángel muchísimas gracias por este análisis situacional gracias a ti hasta pronto y ahora las conclusiones como consecuencia de la crisis económica hay un debilitamiento de las hegemonías existentes también las expectativas las demandas y la subjetividad de los ciudadanos la primera víctima es el proceso de politización de la sociedad y la vigencia de la clase política venezolana por un lado el chavismo no logra por ahora actualizar su proyecto renovar su discurso y tampoco resignificar la crisis a su favor mientras la oposición carece de un liderazgo competente para conducir al país en estos tiempos difíciles esta crisis podría implicar la implosión de la clase política nacional y abrir paso a nuevos liderazgos y a una nueva realidad social y política así culmina este análisis situacional los invito a seguirnos por nuestras redes sociales arroba interlaces y arroba asituacional o visite nuestro portal interlaces.com soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional hasta pronto qué sucede en el país tendencias del acontecer nacional en análisis situacional de la clase de la clase Gracias.